Porque si hay algo que no van a lograr quitarnos, es esa gran alegría de poder juntarnos, esa gran alegría que nos da cada tanto cuando nos vemos en algún espacio territorial, con Pupén y con Pulamuen, con los amigos y amigas, de encontrarnos y fundirnos en un abrazo para saber que somos parte de un mismo cuerpo, somos parte de un mismo territorio y que lo vamos a defender y que vamos a estar presentes para decir que por más que elegirle, no van a entrar al territorio, no se lo vamos a permitir. Así que Peña y Lamuen, vamos a seguir con la conversa, vamos a seguir con la música, con el baile y acá Peña y Lamuen están preparando la comida para dentro de un rato. Así que tenemos larga noche. ¡Ai, ai, a! Por la comida. Bueno. Una fafán para los cocineros. La alegría también que como decía Hugo, por supuesto no se pierde en este tipo de encuentro de comunidades indígenas que reiteramos están frente a las puertas de la legislatura aguardando que comience la vigilia que va a ser amenizada por artistas de nuestra zona que van a estar presentándose en un ratito nada más. Entre ellos los princesos de la campana que están aquí ya a punto de subirse al escenario. Este escenario simbólico que se ha armado frente a las puertas de la legislatura. Joy Deluxe también va a estar aquí formando parte precisamente de esta presentación. Así que si les parece volvemos y bueno invitamos a quienes quieran acercarse también a por supuesto sumarse a este reclamo que llevan adelante las comunidades mapuches de nuestra zona. Pueblos también campesinos que van a ser los principales afectados por la posibilidad de que se avance con la modificación de estas leyes de modificación de la ley de tierras y también el avance de la modificación de la ley minera en la provincia de Río Negro. Está por comenzar parte del espectáculo así que cuando ustedes quieran se lo llevan nomás. Bueno, muchísimas gracias Américo, muchísimas gracias Tatiana por traernos un poquito de lo que está sucediendo en este momento allí en las puertas de la legislatura. Mañana por supuesto vamos a estar con el móvil de Radio Encuentro y en TV durante la mañana en el transcurso de lo que va a ser esta sesión en la que se tratará en segunda vuelta justamente estas modificaciones tanto a la ley de tierras como al código minero de nuestra provincia que bueno, que claramente lo han explicado tanto Orlando Carriqueo como Guaranea, ¿no? Es la puerta para que empresas lleguen a adquirir territorios y obviamente comenzar con el extractivismo, ¿no? Que no solamente, como decía Américo, ¿no? Va a perjudicar a los pueblos Mapuche, Tehuete, sino a toda la comunidad en general de nuestra provincia. Nos vamos a ir a un corte compartiendo un poquito de lo que está arrancando allí con este festival, podríamos decir también en lo que va a ser la vigilia en las puertas de la legislatura. ¿Me escuchan a mí? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan a mí? Un poquito, ¿no? Más o menos. Hola, hola. ¿Cómo ver la televisión digital abierta en tu casa?